Ya está cerrada con escandado Y remachada en la puerta media Porque tus padres están celosos Y tienen miedo quien yo te quiera Haz de pensar en que tanto eres cerrada Más alejo el mundo de quererme Pero la puerta de cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú ni me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por allá a tu padre y madre Que si ella es donde el amor gozaron Y si mamá cambié la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Más alejo el mundo de quererme Más alejo el mundo de quererme